Pinchar aquí con tanta gente, la gente arriba, entre las montañas, con la nieve, es un sitio espectacular. Bueno, realmente desde pequeñas nos encanta la música y hace 11 años que empezamos ya a tocar un poco la música electrónica y a pinchar realmente. La gente, sí, la gente, la energía de la gente y que se lo pasen bien. La barcet. Es lo más importante. Yo creo que inspira alegría, buen rollo, compañerismo, la gente acaba hablando unos con otros aunque no se conozcan de nada y se van como con una buena sensación y como energía positiva yo creo. El sitio creo que es uno de los apresquis más bonitos que hemos visto y hemos hecho muchos y es muy muy bonito. El mejor sitio de apresquis que conozcamos y estamos en Austria, estamos en un montón de sitios, a barcet es otro nivel.